Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que me irrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Vuelan miles de semillas aunque el ojo no las vea y hasta en la tierra más yermaba brotando la gramilla. Y aunque es tarea sencilla la ansiedad nos paraliza. Tantos miedos, tanta prisa arrebatan los verdores y los profundos temblores. ¿Por qué nos viste la risa? ¿Por qué nos viste la risa? Cosquillita pacientera que se descuelga ligera como un viento que acaricia. Campanita que repica igualita nuestra infancia. En tu risa no hay mudanza ni una sombra de la duda. Su candor no disimula y su trino no descansa. Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cor muchos hilos de colores y la aguja del estilio que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Huelan miles de semillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!